...que un psiquiatra por encerramiento en la casa. Así que nos damos este gustito todos los sábados. Todos los clientes, la mayoría vienen con sus mascarillas y sus guantes. Tratamos siempre de estar sanitizando todas las áreas y los clientes también tratan de sanitizar lo que son las ATH y cualquier producto. ¿Por qué la gente está consumiendo tanto mantecado en un tiempo de pandemia como este? Pues probablemente le da algo de realidad o de normalidad a sus días. Pueden compartir en familia una ocasión que te recuerda momentos alegres, momentos chéveres. Y básicamente están comprando bastante para llevar, sobre todo pintas, para compartir. ¿Le da miedo venir a salir a la calle y comprar mantecado? No, porque estamos todos dando las medidas de seguridad. Bueno, yo tengo que vivir, tengo que protegerme, pero no puedo tampoco cerrarme en una casa todo el tiempo. ¿Y no le da miedo? No es que tengo miedo, todos tenemos miedo, pero por el miedo hay que vivir con él. No voy a vivir un año con miedo y convertirme en un ratón. ¿Por qué está comprando mantecado en tiempos de crisis y pandemia? Pues para compartir una fecha especial y el servicio como es por el servicarro, no hay que bajarse, pues decidimos comprarlo aquí.